ahorradores y ahorradoras despilfarradores y despilfarradoras después de muchos meses lo primero todo disculpadme por esta larga ausencia la verdad que la falta de tiempo me ha llevado a a tenerlos en el olvido pero bueno estáis en el recuerdo del corazón siempre y siempre digo venga maría aunque sea un vídeo la semana venga maría y ya sabéis a veces se puede a veces no se puede a veces cuando se puede tienes que hacer otra cosa pero bueno así que nada os voy a enseñar las compras que he hecho para la entrada al colegio aquí en bélgica y cosas también que compro sea son cosas de la acción es la gran mayoría así que nada los tengo por aquí un par de bolsas os voy enseñando las cosas poco a poco vale los precios más o menos sé porque no recuerdo de todos los precios exactamente esto me ha costado si no me equivoco 4 euros 50 es un mantel es un lulé mantel ulé pero lo voy a poner así así es un mantel ulé de estos con flores es como un tono gris la fátima se ha comprado esto para su cuarto que es un espejo pequeñito no es muy grande y tiene esto esto para colgar esto es de colegio estos son como se llama esto pone portada de folleto para guardar hojas y eso ha comprado esta libreta este vale un euro pero todo esto vale un nuevo que tiene 20 20 pero me gusta este es tiene por aquí en trasparadas así y transparente decía yo y se divide en uno dos tres cuatro cinco colores y está claro que valía dos euros 50 son muy cómodos para escribir y la anilla es pequeñita y no te molesta demasiado una libreta de notas me encanta en esta gomita y por dentro es en línea me gusta porque se haya definido para mí se abre así súper bien como por aquí la bolsa nosotros de otra tienda a ver para guardar los trabajos tenían que llevar tres este color el negro luego en otra tienda porque no encontramos esta carpetita este es del stock américa no ha costado muy cara en el acción valía hoy que la he visto creo que valía dos con poco en el acción y yo le he comprado por tres con 20 estos valían un euro 60 cada uno creo más o menos esta creo que valía tres y esta y os he dicho que 250 compras los 23 en el acción valían cuatro o cinco de estos valían un euro y yo lo comprado por 75 céntimos que esto lo tenemos que forrar por aquí y lo formamos con esto eso no quiere forrar de este color que hay que hacerlo hoy más cosas ha elegido este papel con este bonito verdad este ha costado si este ha costado 67 euros la pequeñita 4 que bueno 350 la pequeñita pero son buenas estas sé yo no lo necesito lo que nos hemos olvidado el que este para separar comprar dos no no pasa nada no por qué y qué hago con las cartas pequeñitas de maldazos no no pasa nada buscaremos las cosas ya le he dicho que no interrumpa porque ella vive mucho la de esto en el acción por ejemplo las cajitas que os voy a enseñar que he comprado la judy vale súper baratos no sé un euro con un poco estaba de 6 el conjunto un poco caro pero le ha gustado mucho es importante voy a comprar de esto para limpiar a fondo las vajillas esta marca azul buenísima tiene para tres veces y tres dosis 275 he comprado estos tres antes uno de hombre y mujer vuelen súper bien estos estos valían cada uno un euro con 20 más o menos más cosas vamos te gusta mucho por aquí esto este valía 2 euros y lleva 8 hacemos y puro azúcar lo sabemos en esto que américa pero es que si me también compro otras cosas bueno nos gastamos 31 euros en en el stock américa las cosas no tengo otra bolsa madre mía hay un montón de cosas para que me voy a retirar esto por favor un poco mirad a la lluviera he comprado esta de la minimaus y no encontré la botellita pero hoy he ido a otra acción de Holanda y la he encontrado la tengo aquí la botellita ¿la has metido en la bolsa? no sé pues que eso se ha caído ah en el coche que es verdad nada se ha caído en el coche os lo enseñaré falta la botellita que está en el coche este estuche para la jalilla súper bonito este estuche me ha encantado ahora se abre bien es como un poquito rígido este valía baratito dos euros creo súper bien este valía es que no pone precio no he llegado a dos euros esto han pedido para el colegio ¿qué son? Fátima porfa Fátima porfa Fátima porfa Fátima porfa estos son dos por cada niña que son pañuelos a ver y dos para la lluvia dos para el jadish y dos para la lluvia también piden toallitas dos paquetes cada una esto así ya estoy aquí llenando la mesa de cosas no pasa nada vamos para el otro lado y así os sigo llenando la mesa y ya luego lo de esto esto es de otra tienda que he comprado cosas para el gatito aguacates así ¿qué más cosas? sí bueno esto es para cargar teléfono que tengo un teléfono lesionado en la parte de cargar y digo con esto seguro que lo podemos ir a reparar esto para el baño ya tenéis mezcla de entrada al colegio y cosas para la casa mira para el pelo todas las cositas son muy bonitas pinzas bonitas estas ¿me habéis visto? pinzas de estas las más simples paletas de todos los colores rosas blancas y rosa fuerte rosa flojo blanco tonos de marrones y tonos de negro me gusta tener de todos los colores le cogemos esta botellita la jadilla a la judy pero como ya he encontrado la suya le dejamos esta para casa mamá qué cariño sí para el colegio cariño esto para escribir en plástico y eso bolis estos son para mí dos cosas bueno papel aluminio que siempre hace falta papel ah hay dos de aluminio dos paquetes de aluminio de este es del fuerte es del duro me gusta tener para uno para el baño de arriba y uno para el baño de abajo ya se ha llevado más cosas tengo por aquí otra bolsa que esto es lo que he comprado hoy bueno en la otra bolsa todavía tengo cosas pero son son herramientas de simo y cosas de mirad he comprado esta jarra súper bonita de un litro y medio había más bonitas pero era de un litro doscientos estos de fátima fluorescentes típex de este una calculadora muchos bolis veo de color este unos ganas gomas tengo que ver un tablerone una regla esto para las niñas esto para las niñas que les gusta este tapetero ha comprado la fátima esta vela me encanta esta vela mira si encontráis una vela con esta mecha así con plato porque hace un ruido muy bonito este está preparado a la fátima para el colegio que le gusta de llevarse ensaladas ensaladas de pasta de arroz de patata guacamoles ah pues sí que ha parecido mira mira yuyina al final ha parecido la botella si espera te lo dejo con la otra dos cosas un estuche si espera mira te enseño si lo elegiste tú mira has arrepentido bueno ya lo cambiaremos el de frouze te gusta no que fátima por favor por favor el volumen por favor estos hijos se olvidan del volumen ves por aquí un cargador una brocha de esta no voy a comprar nada pues lo ha remetido por ahí calcetines estamos con una falta de calcetines he comprado uno dos tres seis estos de la acción salen muy sí voy cariño fátima estos son 100% algodón bueno tiene algo de elástico a ver si 74 o 24 he comprado tres seis nueve doce quince dieciocho bueno un montón de calcetines he comprado seis paquetes de calcetines que más esto para limpiarlo del teléfono unas pestañas de fátima movilión ropa interior lápices más ropa interior más ropa interior cepillos de dientes pero la verdad que hacía falta renovarlos mira hasta que nos ha cogido pendientes de estos un montón de pestañas un montón el montón es un montón pero bueno vale no llega al euro la pieza la del paquete y esto para la cara bueno ya está todo se la tengo muy hermosa así que nada esto me ha costado unos 150 euros más o menos porque yo este mañana me he gastado 80 y ayer nos gastamos 70 más el stock américa no un poquito más entonces un poquito más gastamos 30 no sé son 100 sí 180 euros eran así que nada ahorradores y ahorradoras desplifarradores y desplifarradoras hasta el próximo vídeo y espero sobre todo no no demorarme tanto en volver me lo que no 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 no